Que nos bendiga en este día y que nos acompañe en nuestra tarea de esta mañana. Vamos a decirlo juntos, querido Jesús, le pedimos que bendiga a nuestros directivos y maestros. Acompáñanos en el aula para aprender, obedecer y compartir para así imitarle y ser buen Hijo de Dios. Que así sea en el nombre del Padre y del Hijo de Jesús Santo.